Avance el desafío de Vox 2023 en su capítulo número 28. Si quieres estar al tanto de los avances y lo que sucede en esta gran competencia, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que estés al tanto de nuevos videos. En el avance del próximo capítulo vemos los nuevos castigos. Por una parte está quedarse con la mitad del dinero de otro equipo, estar esposado y 12 horas de ejercicio. Por este último castigo, Andrea pregunta si los participantes están preparados para esta gran competencia. Por otra parte, en el avance vemos que con esos castigos esta competencia estará más que reñida. En imágenes observamos caídas, pérdidas de tiempo y mucho cansancio. Además, se alcanza a escuchar cómo el equipo gama menciona que se va a bajonear si le llegan a quitar ese 50%, algo que nos pone a dudar si serán ellos los perdedores de esta gran competencia. ¿Tú qué opinas de este avance? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Eso fue todo por este video, no olvides suscribirte.